¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenido al Heroes of the Storm, soy Oli, estamos en Cañón de Alterac, en una no clasificatoria, segundo pick, tengo pensado jugar a Sonia El equipo enemigo banea a Azmodan por su parte, ya sabéis, Azmodan, Rewards, Bans, cuando llegue el Reward de Tirande la van a banear Y eso que el Reward no pinta excesivamente bien, pero ya veréis como la banean, eh, atención, atención Tenemos un prepick de Gul'dan, ya he jugado con él, va a jugar a Gul'dan, aún siendo el último pick, da igual, así que mejor que tengamos tanque y support en otros picks Porque si no la llevamos clara, Melena Blanca va a ser el primer ban de nuestro equipo, lo cual no está mal porque bien llevada, sí, sí hace un trabajo bastante remarcable Pero eso sí, bien llevada, hay cada Melena Blanca por ahí suelta que, jeje, y se corte la Melena El segundo baneo del equipo enemigo es Chromie, curioso, porque Chromie hoy en día la pique a poca gente, está bastante... O sea, sigue funcionando, o sea, funciona, pero no es lo de antes, estaba subidita un poquito, tampoco mucho Ya sabéis que los héroes en general, yo soy partidario de que todos los héroes funcionan, dependiendo de la composición y del mapa Del mapa, mejor dicho, pero hay algunos que están un poquito más subidos que otros Llamémosle más, son más sólidos en cuanto a que se pueden usar en la mayoría de ocasiones Esa es la diferencia entre los héroes que se suelen usar y los que no, básicamente El segundo baneo de nuestro equipo ha sido Genji, el equipo enemigo fija, Gaslow No está mal en este mapa, necesitas dos tíos que cubran bien líneas Así que Gaslow va a ser uno de ellos para el equipo rojo Nosotros tenemos al primer pick pensando, yo fijo a Sonia, muy estilosa como siempre Y va a ser Tirael, ya tenemos el doble frontlane Tirael no es una mala respuesta, sobre todo porque es un tanque aceptable con mucho pill Ya os lo he contado muchas veces, pero aparte, si ese Gaslow va a wombo combo Que ahí, si se pilla grave y bomba con las minas explosivas que estunean Pues, oye, lo previenes con Tirael, ya, te curas en salud por si acaso Y desde ese segundo pick del equipo enemigo, vemos ahí una Mayef prepiqueada Lo cual, bueno, sí, Mayef, Gul'dan, Sonia, Tirael y un support Espero que cubra la línea, alguno de ellos al menos Zulgin es el primer DPS puro de su equipo Y probablemente el último porque tienen Gaslow e Irel Así que toca tanque puro y support Me imagino, aunque puede sorprendernos con la configuración Dependiendo de, yo que sé, si quieren ir con Irel solo frontlane tanque, no sé Todo es posible, lo dudo bastante Toca banear, quita, se lo está pensando Muradin es su elección, no está mal del todo No sé que le pase a los ojos en la skin básica a Muradin Parece que no ve con el yelmo No está mal del todo porque es un héroe muy usado Y eso, y en su configuración, teniendo una Irel de off-tanque que es muy dura La verdad es que Muradin les cuadraba bastante bien Además se penetran estupendamente Irel y Muradin Son muy parecidos de Carcaín Es el van del equipo enemigo Nos toca piquear de nuevo Tenemos ahí a Ana, a priori de support Y Mayef, que está ya fijada Ana va a ser nuestro support Eso parece Así que nuestra configuración ya está determinada Porque, como os he dicho antes, ese Gul'dan va a ser Gul'dan Casi al cien por cien Tenemos que tirar el Sonia de frontlane Sana de support Mayef, Gul'dan de asesinos Y cobertura de líneas Yo cubriré una, la otra Dejémosle al interrogante, espero que la cubra Alguien, alguien tiene que cubrirla Garros, el tanque del equipo enemigo Y terminan con una Alex Trasa No hay... Espera, que a lo mejor hay sorpresa con el Gul'dan Gul'dans Si sabemos que quieres jugar a Gul'dan No hay simules Dale al botoncejo Dale al botoncejo Gul'dan Gracias Por Vulcatos Estamos ya dentro de partida Zulgin y Irel La verdad es que podría elegir Dura de pelar en este caso Pero Zulgin no lo voy a tener en línea Irel probablemente Y creo que va a ser un dolor No tengo la experiencia Voy a elegir pintura de guerra En cualquier caso Y tengo más sustain La misión para Zulgin De muertes Misión de veneno Para Gul'dan Tampoco he visto nada muy extraño Salvo que creo haber visto ¿O no? La misión de la Estrasa ¿Cuál era? O sea, el primer talento de la Estrasa Era la misión Ya, ya, ya Ya, ya La Estrasa va es Es una mala noticia Para el equipo contrario O debería serlo Aunque Últimamente No sé si os pasa A mí me está pasando mucho Me cuesta encontrar Una partida decente Que subir Porque la mayoría Suelen ser Bastante caóticas No sé si es Una sensación que tengo yo En estos últimos días O barracha Si justamente me tocan Grupos extraños Pero no hay partida Que no sea sucia Así que Preveo una partida sucia Ya os lo adelanto Voy a tener a Irel En línea Y si no es sucia Pues tendremos suerte Pero en general Ya os digo El nivel ha bajado Al menos La limpieza De las partidas Es probable que mis Se muere Gul'dan Por ahí Que mis partidas Esos días Sean más sucias Es probable No es seguro No sé yo Si estoy haciendo bien Tradeando a Irel Tira él Se lleva el kill De Zulgin Lo cual está bien Compensa el kill De Gul'dan Y parece que nadie Está cubriendo el top Y perdemos ya Poco a poco Experiencia La verdad es que Irel Así de base En nivel 1 Tradearle Con Sonia No me está dando Buenos resultados Además me estoy comiendo Todas las habilidades Se guarda El stun Para cortarme El torbellino Tiene las de ganar Hasta que ya tenga Un poquito más de daño Con el talento Ya cuando seamos 4 Juraría que le puedo Tradear bien Pero de momento Veis Al menos Ahí he pillado La bolica Y no hay peligro De que me mate O no debería Acabas de usar el stun ¿Por qué lo tienes otra vez? Mira que esperaba Para usar el torbellino Porque pensaba Que lo tenía con la Creo que no hay peligro De que me mate Sin embargo Me gana Entrada Me gana Hay que Bueno Haré lo que pueda Se muere Guldan De nuevo Para variar Lo mata A la estrasa Una estrasa muy agresiva Con su build Súper poderosa Y la misma situación Bolita Esta vez me la deja Coger Sin empujarme Y lo que me fastidia De Irel No es que Tenga mucho sustain Que eso está bien Sino que no se le acaba El mana Sus habilidades son Súper baratas Me salta desde el seto La sorpresa de Irel Cantidad de daño En realidad No Lo que pasa es que Me desgasta Me harasea Ahí poco a poco Y ya son nivel 4 Medio nivel de diferencia Entre las líneas Y las muertes De Guldan Al fin llegamos a nivel 4 Va a ser ataque de furia Para que mis autoataques Después del Del golpe De la W Estén potenciados Y aparte Pueda activar la pasiva Para tener furia Estarán en el seto Yo la veía venir Aún así me he comido Su salto Ahora tengo un pelín más de daño Y debería estar mejor En el trade Vamos a probar A pesar de que parto Con menos vida Yo creo que le puedo Tradear bien De momento Voy mal Pero No me cancela el torbellino El empujón Porque no lo ha cargado Lo suficiente Lo cual es una buena noticia Ahora tengo minions pegando Además Y Si Ahora los trades son mejores Sobre todo si me vuelvo pesado Y no tiene minions Se tiene que Retirar ella Y me da tiempo A ir a la línea Antes de subir a los campamentos Que están por ahí activos Majef está haciéndose El campamento enemigo Y se lo ha hecho ¿Alguien me explica Cómo es posible? Bueno Whatever Bien hecho Majef Y Un buen kill Antes de De El objetivo Que también viene bien Alstrasa Tiene poca vida Está envenenada Limpiaré la línea Y tiraré para Para el top Para el objetivo Y aunque he dejado El bot Con un poquito de ventaja Llegaré antes que Idel Y con la muerte Deberíamos estar bien Alstrasa está tocada Hay que aprovechar Y castear Voy a castear yo Ya que Gulag Se ha quedado ahí parado Pues que tanquen los bichos 29 segundos Hay que aguantar A ver si le pillo con el gancho Le pillo con el gancho Ojito que me puede tirar para atrás No me tira para atrás Por suerte Se muere Gaslow Y este objetivo Debería ser nuestro Arpón envenenado Talento de nivel 7 Para añadir ahí daño Con el arpón No sé por qué han perseguido Los tiros han seguido Y por suerte Ha sido un 1 por 1 Zulgin Por tira Que en 4 segundos Este objetivo es nuestro Sí Ojito Esta gente se va a quedar aquí A luchar ¿Verdad? Yo me voy a dar a línea Tengo también La sensación de que la gente Lucha Ya siempre Te lo he dicho Muchas veces O a lo mejor a ti No me lo has oído decir Pero Lo repito La gente En general Está acostumbrada A luchar todo el rato Y este no es un juego De luchar todo el rato Por el amor de Dios Mira Alex Todavía siguen ahí Luchando en el objetivo Pero ¿Qué es esto? ¿Qué broma es esta? No hay que luchar todo el rato Y es un error que se comete Yo creo En todas las partidas Muchas La mayoría de las veces Se lucha sin sentido Ahí están En inferioridad de condiciones Hemos sacado el objetivo Y en lugar de aprovechar Para pushear Se quedan ahí luchando Yo haré mi trabajo Se mueren 3 de mi equipo Toda la ventaja que habíamos sacado La perdemos Al menos el nivel Pero al menos Aquí conseguiré tirar algo Y con suerte El top también tirará Eh... Un poquito Tira gas No voy a... Y agarros No Top no tirará Pero por el centro Es un 2 contra 2 En este momento Porque Stullir está muerto Así que... Bueno El centro Mayer si lo aguanta Pueden tirar las torres Creo que ya las han tirado Aquí ganan un fuerte Esto es lo importante Y después rotaré Para apoyar Allá donde pueda Mientras no vengan Voy a seguir pusheando Y tirando la línea Para adelante Es experiencia Y quieras que no nos acercamos A nivel 10 Menos mal que hemos sacado el objetivo Porque después del desastre Del oversteam Que no será el último De la partida Os lo puedo asegurar Pues... Podríamos... Si ya estuviese en el objetivo Y ese ha sido un... En la de Bach Le han matado a Garrosh También se morirá Alex Trasa Que estaba Solica Bajo torre Y yo diría Salto agresivo Ofensivo Como talento de nivel 10 Yo diría que podemos tirar También el fuerte Llega Zulgin Pero Zulgin está bastante asustado Lo cual no me extraña Le carga Tira a él Quizás ha sido un poco pasarse Yo estaba centrándome En romper el fuerte Podría haberle seguido Con el salto Pero ve... Mejor tirar el fuerte Un kill Ya no la... Todavía no da tanta experiencia Y aunque la diese El objetivo viene bien Veo a ver si engancho a esta Está muy tocado en salida Menos mal que no la han enganchado Porque no era un buen sitio para luchar A pesar de que estábamos 4 a priori Ellos ya son 4 Y tenemos a tirar a él Muy tocado Les indico a Zulgin Zulgin sí era un buen objetivo Que estaba adelantado Para matarlo rápido e irnos Pero no me he entendido para nada Con mi equipo Y va a ser una muerte para mí No entiendo los DPS En qué estaba pensando Sobre todo Vale, esta tiene poco maná Pero... Tirar a él tenía poca vida Estábamos 4 Vale, que guldan esta Por arriba limpia una línea Aún así Zulgin Que va a guillotina Era un buen objetivo Lo podríamos haber matado muy rápido Habernos ido Probablemente Nada, un col arriesgado Lo he pagado Y no pasa nada No pasa nada Esto pasa de vez en cuando Por cierto Tengo la sensación De que no he recibido Una sola curación de Ana Y juraría Que va a ser la tónica De la partida Por en medio Ahora Cuando ya ha terminado Toda la cosa Baja guldan Y se suicida Déjame en los comentarios Si veis Alguna curación de Ana en mí Porque Juraría que en toda la partida No me cura Juraría Así que si la descubrís Por favor Decídmelo Yo creo que no me cura En toda la partida Vamos a esa apuesta A ver si me cura No Una buena línea Cantidad de minions para limpiar Pero ellos están luchando En el centro Están subiendo Están en inferioridad En breve Han matado a la estrasa Pero Lo compensa Y hace la quest Encima Zulgin Con la muerte de Maje Y aparte Está el top Pusheado por Gaslow Yo no voy a ir a luchar Estamos Bueno Ahora si que no voy a ir A luchar ni de coña Le hago el campamento Espero que no maten a nadie más Sacan dos kills Al final Como le gusta luchar a la gente Es que es increíble Yo no lo entiendo De verdad Es algo que no No me explicaré nunca Este no es un juego de luchar No es el counter strike No hay que disparar todo el rato Bueno Ahora el campamento Tardo un poco Pero oye No está No está mal del todo Para hacer campamentos Además no me baja la vida Sale el objetivo Aquí abajo Y Maje No sé por qué va arriba Ahora cuando ya ha tirado el fuerte Gaslow Pero oye No sé Si consigues matarlo Todavía A lo mejor sacamos algo Pero vamos Yo voy a pedir ayuda En el objetivo Voy a limpiar la línea No sé por qué me pinguean Retirada En cuanto la limpie voy No te preocupes Guldan Que yo el tiempo Lo intento aprovechar Arpón místico Talento nivel 13 Para que me arrastre siempre A ver si podemos Al menos castear Parece que viene Irel Castea por Dios Guldan Castea No Por detrás viene Guldan Mejor me retiro Porque a la izquierda Está Garros Tengo el salto para escapar Si hiciese falta A ver si puedo enganchar No No he enganchado a Zulín De todas formas Meterme ahí Era peligroso Ahora sí Estamos 5 contra 5 He fallado el salto Madre mía Eso ha sido un error Estaba esperando A que los juntase Con el enganchar Pero el salto demasiado tarde Voy a meterle presión a Gaslow Que está haciendo daño a Ana Mientras por delante Se va a morir Guldan Que está No sé cómo ha llegado hasta ahí Imagino que lo ha enganchado Mato a Gaslow Pero no creo que pueda retirarme Mi equipo está tocadísimo Ha sido de momento Un 1 por 2 Pero Sí El cooldown de las habilidades de Irelia La verdad es que es Bastante rápido Y acaba matándome 3 por 3 Bueno Se ha equilibrado Y el campamento que ha sacado Está haciendo Ahí estragos en el centro Lo cual no viene nada mal Pero Ya llega Garros Y se acaba el campamento Ha tirado una torre Y ha dejado la otra bastante tocada Dentro de lo que cabe La pelea nos ha beneficiado Ha sido un 3 por 3 Y teníamos un campamento Ahí trabajando Voy a hacer el campamento Nada más salga A no ser que Estén presionando mucho El objetivo No sé por qué Guldan va arriba Otra cosa que no entiendo ¿Por qué ha sido arriba Guldan? Tienes un poquito de tiempo Pero oye Si te entretienes demasiado Ahí va a haber un problema Aquí abajo Talento ¿Cómo que elijo un talento? ¿He oído elijo un talento? Ha sido raro eso No hay talento De todas formas Talento está al final Así que no os preocupéis Voy a ir haciendo el campamento Espero que no se vuelvan muy locos Están presionando Y no deberían Si mirasen el mapa Se darían cuenta de que Mayef quiere ir a hacer El campamento enemigo No creo que sea el momento Pero oye Y Sonia está en nuestro campamento Eso verían en el mapa Si lo mirasen Parece que sí Se han tenido paciencia Mayef va a encontrarse A Gaslow Y a Idel Bueno Ha sido Ha sido un buen intento Es verdad Es decir Ella no pensaba hacer ese campamento Sino pillarles en el campamento Lo cual no ha estado mal del todo ¿Por qué luchan? Bueno ¿Por qué este combate? Tengo que ir por narices Tengo que ir por narices Ya hemos perdido a Mayef Voy a saltar Cuanto antes mejor Hemos perdido a Tirael Esto ha sido un desastre Porque han empezado aquí El combate Cuando estaban cuatro Teníamos La posibilidad de casteo Podríamos haber luchado En el objetivo Que ya lo teníamos ahí conquistado No entiendo En cualquier caso Tres muertes para el equipo enemigo Y este objetivo va a ser suyo Voy a ir a protegerlo Intentaré protegerlo Lo máximo que pueda Pero Dudo que podamos protegerlo Casi muerto Gul'dan Por abajo llega Ya todo el mundo Yo no puedo proteger esto Al menos Bailar por aquí Y ralentizarles un poco Que va Es que tienen además un Tienen un garros Que si En cuanto me enganche Me voy Voy a ver si puedo apoyar aquí A Gul'dan Parece que vienen por detrás Le voy a cubrir un poco de De momento no Si Me voy a meter No vaya a ser que Le maten Pero me como el town yo Y doy mi vida Por ese Gul'dan Y no se si ha merecido la pena Sinceramente Yo diría que no Debería haber asado Que lo matasen Yo estaba full Y ahora me como yo El tiempo de resurrección Ese objetivo Va a ser suyo Casi seguro Y a ver como podemos Defenderlo Este va a dar la vida Por un Gul'dan Que se va a limpiar Una línea Cuando está el objetivo Siendo Gul'dan El solo No debería No debería haberlo hecho Bueno El espíritu de los supports Me posee Un buen teamfight En inferioridad De momento La cosa va bien Estaban tocados Y han aprovechado Bueno en inferioridad No porque es un 4 contra 4 Si no me equivoco Había muerto antes Alex Trasa Sacan kills Y defienden Oye Ni tan mal Justo Hemos perdido el objetivo Pero justo antes de que salgan Les toca 20-25 segundos De Tiempo de resurrección A 3 Así que nos dará tiempo A priori Para limpiar Pido ayuda Abajo Están En el de en medio Espero que limpien En el del centro Y bajen rápido abajo Mientras tanto Yo me ocupo De el de arriba Que no tiene fuerte Así que me da tiempo De sobra Sin que haga ningún Tipo de daño A las estructuras Juraría Han limpiado El del centro Gul'dan Se va solo A la aventura Este Gul'dan Es súper raro Súper raro Y el resto del equipo Rota abajo Para defender Lo cual está bien Este objetivo No les ha supuesto nada Como no A Gul'dan Lo pillan No podía ser de otra forma Y Lo matan Limpiamos La caballería Dentro de lo que cabe No ha salido mal Si no fuese por la muerte De Gul'dan Hubiese sido Estupendo Pero oye Se nos ha muerto Gul'dan Voy a limpiar una línea más Y probablemente Están juntando abajo Si pillan ahí Si matan a Mayef Espero que no Porque es Mayef Y es difícil de pillar Probablemente se hagan el boss Yo en cuanto limpie esto abajo Dejad que tiren el fuerte Si lo tiran Lo importante es que no se hagan el boss Garros sigue muy agresivo Falla la guillotina Están tres contra dos Pero Los otros tres del equipo enemigo Están en el fuerte Si no me equivoco Ese dragón da la estrasa Súper potente Cuando no hay teamfight Les indico que voy Faltan cuatro segundos para Gul'dan Hay que tener un pelín de paciencia Que no ha tenido Mayef Se acabó La intención de meterme por detrás Vamos a intentar defender un poco Juegos defensivos al menos Estamos en inferioridad Ellos van al boss Una de dos Luchamos boss O vamos al boss de arriba Yo mientras voy a hacer el campamento Está claro que ellos van al boss O sea no No tienen más opciones Prácticamente Está en el boss seguro Yo iría al boss de arriba Nos hubiese dado tiempo Pero No nos hubiese dado tiempo No tenemos daño Gul'dan está en la línea Pues vos por abajo A ver que hacemos aquí 15 segundos para Mayef Necesitamos un buen teamfight Pero No tengo muy claro Si merece la pena Bueno Puedo cazar al Strasa Que no tiene dragón Si lo matamos con el Ulti también de Tirael Debería morir Ha sido de momento Un solo kill Un uno por uno Cuidado con el stun del boss El área de Tirael Por detrás Está muriendo Zulgin Y no sé si entretener al doble frontlane Creo que sí A ver Puedo entretenerte un poco más Estoy aquí limpiando la línea Vení conmigo Vale perfecto Y él me persigue El boss lo están limpiando Y No sé si entretenerles un poco más Porque tenemos un campamento Seguramente viene alguien más Pero oye Uy he fallado el gancho Me cago en Nada me he metido en un apuro Si no me hubiese fallado el gancho Le podría haber metido algo de presión Se está ralentizando No sé por qué está dando tirones He muerto demasiado rápido Mi intención era ganar algo de tiempo Para que limpiasen el boss Y aparte El campamento del centro Hiciese más cosas Pero Como mucho va a poder tirar la torre Imagino que sí Van a defender Sale el objetivo No ha sido una buena idea No ha sido una buena idea No debería haber hecho eso Pensaba que está el día mejor Y No ha salido tan bien Como esperaba En cualquier caso 33 segundos para resucitar Ya está El objetivo activo Sale otra vez el campamento Arriba Mejor que tengan cuidado Que solo están 3 Deberían intentar defender Wow Sí Intentar defender pero Eso Tirar ahí ganando tiempo Lo ha hecho bien Ha puesto la espada detrás Así sí Que no se meta Por favor Esta maestra también Es demasiado agresiva Vaya yo Vaya yo Van a luchar Antes de que yo salga Os lo digo Reciben una buena Q De garros Y están muy tocados De milagro No te ha dado Una prisión En garros Juraría Ya hay dragoncito De alestrasa detrás Venga va Nos muráis Que estoy en camino Un fiar defensivo Ya casi estoy llegando Está muy tocado mi equipo Pero el suyo también A ver si puedo saltar En medio de todos Bueno Se muere Estrasa muere Zulgin El veneno va haciendo Su trabajo Me voy a centrar en Gaslow Yo creo que ahí delante Ganarán Matemos a Gaslow Y espero que Pueden ¿No? Se muere Tira él Pero aunque yo hubiese ido No lo hubiese evitado Voy a intentar Conquistar Sacar Disputar El objetivo Cuanto antes Está dentro De nivel 20 Tolerancia al dolor Para tener ahí Un mínimo Bueno un mínimo Es un La verdad es que es un mitigador Bastante potente Pero dura poquito Más que nada porque Juraría que no recibo Una sola curación Ya os lo digo Mira Ana está medio al lado Tengo la mitad de la vida Y no es que se haya preocupado Pues ahí te quedas Haciendo guardar el objetivo Mientras me hago El campamento Amiga Y además Gul'dan se ha ido a la línea Tenemos 20 segundos 36 No les da tiempo Si se queda Ana Ahí Simplemente ganando tiempo Que no creo que tenga problemas Para ganar tiempo Espero que no Se está ralentizando un montón Y no sé por qué Se me está ahí Pila ayuda Está muy nerviosa Pero ya os digo yo Que no tiene problema Solo tiene que Ganar tiempo Y Gul'dan Es el que debería Echarle una mano En realidad No entiendo por qué Bueno Está tirando un fuerte Que no está mal Mientras sacamos un campamento Pero eso ha sido un poco avaricioso En plan Pillamos todos los objetivos Del mapa y más Bueno 3 segundos Parece que sí Se está administrando bien De hecho Con el self sustain Que le pusieron a Ana Con el daño de veneno No tenía ningún problema Yo sufría Pensaba Que tendría Que recibiría daño Pero ni eso Enganchan agarros Por detrás Aquí Este es un buen sitio Para luchar En realidad Tenemos agarros Bastante tocado Me recibe una provocación Come Enguillo Tira detrás Voy a meter un salto En Zulgin Zulgin debería morir Además tranquilamente Me he vuelto loco Con el ratón Se me va a escapar Zulgin El torbellino Me he ido demasiado adelante Esta Ana No me va a meter Una sola curación Es que mírala Ni siquiera Ni siquiera Ahí Que yo era el objetivo El único Que estaba haciendo Daño Que podía ser letal No me ha tirado curaciones Esta Ana me odia Esta Ana me odia Me odia En cualquier caso Al final ha salido bien Gundam con el veneno Se han puesto las botas Todos muertos Y con triple campamento Con triple Ginete Con el objetivo Y además un campamento Por el centro Esto debería ser GG He recibido demasiado Este Demasiado Me he tirado para adelante Demasiado esta partida Teniendo en cuenta Que Ana me ha cuidado Cero En serio Lo repito Dejad en los comentarios Como curiosidad Si habéis visto que Ana Me curase en algún momento Porque Juro que yo Ha metido Cientos Dos mil Trescientos Cuatrocientos De curación Y de eso Yo creo que Cero Me ha llegado a mi Eso es lo que yo creo Bueno Espero que os haya gustado La partida Ha sido un poco sucia Ya os digo Últimamente mis partidas Yo tengo la sensación De que las partidas Son más sucias No sé muy bien por qué Aquí tenéis Mi build La que he usado Y la del resto De componentes De la partida Sale MVP Y gulden Ya tiene narices El tema Y bueno Y eso Si os ha gustado Likes Compartidlo en vuestras redes sociales Y todo lo que queráis Recomendadme a vuestros amigos Vuestras amigas Todo es bienvenido Mi red social está en la cabecera del canal Y además me podéis dejar Cualquier tipo de comentarios Y si queréis Me podéis enviar a la dirección de correo electrónico Os la dejaré en la descripción Porque estoy haciendo una nueva sección De what the fuck moments Vuestros mejores momentos O peores momentos Cosas graciosas Cosas cortitos Vídeos cortitos Y de calidad A poder ser Y ya organizaré algo Y a ver que tal sale Es un poco de experimento Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos En el next show Chao 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 Gracias.